Una de las experiencias que nos ofrece el área de Star Wars de Disney es ni más ni menos que el Savvy's Workshop, donde construimos un sable de luz más o menos como éste. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es vamos a platicar un poco de lo que es la experiencia de Savvy's Workshop y si esto que construimos ahí vale lo que cuesta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a platicar de lo que es la experiencia de Savvy's Workshop y lo que obtenemos de él que es un sable de luz personalizado a nuestro gusto. Entonces por si no lo saben dentro de el área de Star Wars de Disney está este pequeño lugar que se llama el Savvy's Workshop o el taller de Savvy, donde vamos a construir un sable de luz a nuestro gusto y preferencia. Entonces vamos a empezar platicando un poquito de lo que está atrás de este lugar que es básicamente la historia asociada, que como todo en Star Wars tiene ahí su su historia atrás. Entonces la historia de Savvy's Workshop básicamente es que Savvy fue el primero de un grupo de recolectores o gutters en inglés que básicamente lo que hacían era recolectar pedazos de historia y pedazos de la cultura Jedi para poderla difundir. Obviamente todo esto se hace clandestino porque tanto el imperio como la primera orden pues prohíben todo lo que tiene que ver con los Jedi. Entonces teóricamente este lugar, el Savvy's Workshop, en ningún lugar se le llama a un lugar para construir sables de luz y mucho menos a las piezas, no se les llaman piezas para construir sables de luz, sino simplemente chatarra o pedazo de basura. Porque todo está escondido supuestamente, entonces cuando vamos al Savvy's Workshop vamos a un lugar escondido dentro del Black Spire Outpost, que es el pueblo donde se aloja esta área de Star Wars Galaxy Edge. Entonces, si queremos hacer esta experiencia, sobre todo ahora que reabran todos los parques después de que pase esta crisis, que en este momento todo está cerrado, pero ya que abran los parques y si planean ir y quieren hacer esta actividad, de entrada tienen que hacer una reservación. La recomendación es al menos con un mes de anticipación para que puedan escoger sin problemas el día que quieren y el horario, porque esto es por día y por horario. Entonces, esta reservación se hace dentro de la aplicación de Disney Experience o dentro de la página de Disney. Ahí con nuestra cuenta podemos hacer nuestra reservación. Otro punto importante. Nos van a pedir nuestra tarjeta de crédito para hacer la reservación, porque el costo del sable es de 199 dólares con 99 centavos. No nos lo van a cobrar, así que no se preocupen, pueden ingresar su tarjeta y no les van a hacer ningún cobro en ese momento. Pero si el día de la reservación no se presentan, entonces sí van a hacerles el cargo completo de los 199 dólares con 99 centavos. Pueden cancelar sin problema, pero si no hacen la cancelación y simplemente no se presentan, bueno, pues sí les van a hacer ese cargo. Ya el día de nuestra visita nos tenemos que presentar en el Savvy's Workshop entre unos 15 y unos 20 minutos antes para hacer nuestro check-in y ahora sí realizar nuestro pago de los 199 dólares con 99 centavos. Esto es más impuesto, entonces ya en total van a ser como unos 215 dólares con 49 centavos. También ahí nos van a dar la opción de adquirir por un extra un clip para colgarlo en nuestro cinturón que se cuesta 17 dólares con 99 centavos. O una base para que lo puedan exponer en su casa por la módica cantidad de 24 dólares con 99 centavos. Ahí ya van a realizar su pago con tarjeta o con efectivo o como quieran. Puede ser una tarjeta diferente a la que utilizaron para hacer la reservación sin ningún problema. También en ese momento nos van a preguntar cuál va a ser el estilo de nuestro sable. Siempre tenemos cuatro estilos a escoger, cada uno tiene sus piezas específicas. Entonces tenemos el estilo que es el paz y justicia, protección y defensa, uno que es poder y control y elemento de la naturaleza. Esos son los cuatro estilos de los que podemos escoger. Cada uno tiene varias piezas donde a su vez vamos a escoger las piezas específicas que queramos dentro de ese estilo. Nos van a dar un pin. Ese pin nos lo tenemos que poner porque es la manera en que ya el personal de Savice Workshop van a saber qué piezas nos van a dar para nuestro sable de luz. Y se nos asigna un grupo. Esto ya es para la parte de la organización y ya poder entrar al lugar. Entonces después de esto vamos a esperar un ratito. Posiblemente sí hay que esperar un rato, unos otros 15 o 20 minutos para ya poder hacer el acceso a lo que es en sí el lugar. Los grupos son de 14 personas. Solamente se vende un sable por persona y puede entrar la persona que va a construir el sable más una compañía. O sea, dos personas por cada sable, digamos así. Todo lo que es la experiencia es muy interesante porque es toda una ceremonia en donde todas las personas que trabajan ahí, el personal, el llamado cast members, siempre están completamente inmersos en su papel. Y toda la ceremonia para construir el sable de luz la verdad es bastante, bastante interesante. Sí vale mucho la pena porque no es solamente ir y construir con piezas el sable, sino hay toda una experiencia alrededor de construir este sable de luz. Entonces vamos a ir viendo un poquito las imágenes de lo que es toda esta experiencia, de toda esta ceremonia para construir nuestro sable. Solamente la persona que va a construir el sable, bueno, puede estar en la mesa, la otra persona se queda atrás. Y todo empieza con una explicación, con la introducción que nos da el cast member de Savi's Workshop acerca de todo lo que implica el sable de luz. Bienvenidos a todos. Sé que todo esto aquí no puede parecer mucho para todos ustedes, pero para nosotros, esto aquí es todo. Sé que todo esto es algo que lo que dice. Sé que todo esto es algo que hay que decir. Entonces, conozco a todos, ¡Eso es algo que hay que ver! Bueno, todo esto es algo que hay que ver si es algo que hay que ver. Pero no, conozco a todo esto. Cámenos, todos. ¡Excelentemente! y lo que descubrimos aquí, lo que descubrimos aquí, lo que descubrimos aquí. Así que donde un stormtrooper puede solo ver worthless clutter, los que conocen, pueden ver priceless historias. Y en estos tiempos de tiempo, preservar nuestro pasado puede ser el único camino para todos nosotros asegurarnos de nuestro futuro. Ahora, ¿no todos de ustedes saben la legendación de Luke Skywalker? ¿Y lo que? ¡Excelent! Bueno, we hear that there's another. That there is a new Jedi. ¿Qué es su nombre? Rey. Rey, that's right. Y lo que Rey es leading es la spark de hope que hemos estado esperando. Y que es donde todos ustedes ven. Para construir esto. La lightsaber. La lightsaber ha sido wielded por la hermosa de los heros. y lo que nos ha hecho. La llave es la hermosa de los heros. Es elegante. Es agregante. Para construir una hermosa de la hermosa de la hermosa. La hermosa de la hermosa de la hermosa. La hermosa es una hermosa de la hermosa de la hermosa. La hermosa es la hermosa de la hermosa de la hermosa. Y hoy, todos ustedes van a sentir la conexión. Se nos va a dar la explicación del cristal Kyber, que es el que le da el color a nuestro sable de luz y se nos va a dar a escoger uno de cuatro colores, que son los cuatro colores más o menos típicos de Star Wars, que es el rojo, el azul, el verde y el morado. Entonces nosotros podemos escoger solamente uno de estos colores para nuestro sable de luz. Su aprendiz, Anakin Skywalker, y ahora Rey, el verde, el Qui-Gon Jinn, el Ahsoka Tano, el Máser Yoda, y, por supuesto, el Luke Skywalker. Ahora, el Vial Crystal, ahora este es rara, muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, como el de Mace Windu. And red. Now red is said to be the color of power. It's been wielded by Darth Maul, Ashaj Ventress, Darth Vader, and now Kylo Ren. pero estos son todos los historias de la historia estamos aquí para todos ustedes ahora es el tiempo para todos ustedes para seleccionar tu propio kyber crystal todos, por favor, close your eyes no, en tu mente picture tu kyber crystal ¿qué color es calling out to you? y recuerda es igual a probable que el crystal es choosing you ahora, open your eyes y seleccion tu kyber crystal después ya nos van a dar lo que es una charola con todo lo que son las piezas del estilo que escogimos absoluto, en todas las piezas y de ahí vamos a tener varias opciones para ir construyendo lo que es nuestro sable de luz excelente all of you y de ahí no Inside, you will find everything that you will need. You will find such things as your chassis, grips, emitters, pommel caps, and activation plates. Now, remember everyone that building your lightsaber is a personal journey. Just as all of you have selected your own kyber crystal, all of you will now build your own unique lightsaber. If you have any questions, please don't hesitate to ask. And now everyone, let's build. Realmente cualquier duda que tengamos se la podemos preguntar al personal, a varias personas que están apoyando por si alguien tiene algún problema o alguna duda y todo el proceso esté realizado correctamente. Todas las piezas que no utilicemos van a ser recogidas por el personal y no nos las podemos quedar, solamente se incluyen las piezas que escojamos. Y ya con nuestro sable de luz ya terminado, lo único que falta es activarlo. Esta es la parte más emotiva posiblemente de todo lo que es la ceremonia, ya que todas las personas que están ahí van a levantar su sable y lo van a encender al mismo tiempo. Escuchando ni más ni menos que las palabras del sabio maestro Jedi Yoda. ¡Excelente! Everyone has now completed their own hilts, which means it is time for us to move on. And it is the most dangerous part. Everyone please take a big step back from your stations. The time has come to us to stabilize the crystals for activation. The gatherers are taking your hilts and they are placing them into the crystal stabilization chamber. Now each saber, each crystal has a mind of their own. Some, that's where I might color you, fit back a little bit. Some have a more dangerous might of their own than others. Especially with this station more today, so I can hear it. It's time for me. Many hearts, they're over. Now, join what they are. Yes, light saber. It begins. It is time. Your journey. Master Yoda. It is indeed time to take that first step. Now, in just a moment, all of you will step forward. You will place your hand on your hilt. And on my signal, we will all activate together. Builders, it is time to force that bond. Step forward. Place your hands on your hilt. And activate. Builders, raise your lightsabers. You have all built your lightsabers. Like the Jedi and Sith who have come before you. Please deactivate your lightsabers. Ah, complete your lightsabers. Like your way it can, and lead you it cannot. Your journey, you both begin. May the Force be with you. Thank you, Master Yoda. Now, in your hands, all of you hold remarkable power. And remarkable power should not be dropped on the ground. So, as you depart, the gatherers will present to you a saber sheet to protect your lightsabers. Now, our time here has come to an end, but all of your journeys, they are just beginning. It is time to make your mark on the galaxy and remember that you are all as unique and as extraordinary as the lightsabers you have built here today. And who knows, maybe next time we'll be telling you your story. Tell us fire. Tell us fire. And, well, that was basically the experience of what is the Sabbath workshop ceremony. So, that money that we pay, those $200, not only is the cost of the sable, but also of all of this very beautiful ceremony. Where we are going to build the sable. Where we do this presentation and even we hear the words of the wise Yoda, right? And, at the end, well, what we are going to do is this, which is a sable of light. It is made in metal. The sheet is made of plastic and, obviously, it has light and sound. I don't know if it is going to be able to achieve it, but it is more likely that it is not for the light. But, here we can hold it and, in fact, it turns out progressively. This is of color blue. And, in fact, it does sound. If we move it, we will hear the typical sable of the star wars of the sable of the star wars. The sable is here, down here. And the switch is here. There it is, it turns out, like, in a progressive way. And, it turns out. It is quite heavy because it is made of metal. And, if we hit it enough, it is enough strong. There it is. There it is. There it is. There it is. The sound of the sable of the star wars. And, in fact, I don't know if it is able to see the most powerful ones. que no, pero también hace como un chispazo la la hoja simulando lo que es el golpe de del sable contra otro sable. Entonces por ese lado está bastante bastante bueno. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la hoja que es nada más hay que presionarlo tantito y girarlo y sacarlo. Vamos a apagar esto para poderle echar un ojito más de cerca. De hecho si lo intento prender hace como un sonido de fallo porque ya no tengo la hoja. Entonces si se fijan se oye como como que algo falla. Entonces bueno pues vamos a verlo más de cerca. Y bueno pues ya que tenemos nuestro sable ya lo podemos ver un poquito más a detalle. Lo que tenemos aquí es la base que nos ofrecen junto con el sable. Esta cuesta 25 dólares extra por si les interesa y aquí si abrimos esta parte aquí vienen los soportes estos soportes se ponen sobre el riel para después poder poner nuestro sable y exponerlo donde nosotros queramos. También es metálico y la verdad es que se ve bastante decente por si. Tiene una manera de exponerlo. Lo otro que tenemos aquí es un cristal extra. Como les comentaba el sable viene solamente con un cristal que es el que podemos escoger de los cuatro colores que ya comentamos pero en la tienda de Doc Under podemos comprar cristales extras del color que queramos incluyendo esos de esos cuatro colores más el cristal naranja y el cristal amarillo los cuales son bastante escasos. Entonces normalmente están agotados y hay otra peculiaridad que es el cristal negro. Existe de hecho un cristal negro pero ese cristal negro no lo podemos comprar y ese nos va a salir cuando compremos un cristal rojo y es básicamente de suerte. Entonces si tenemos la suerte de comprar un cristal rojo puede ser que dentro no venga un cristal rojo sino un cristal negro. Dentro de lo que es el canon de Star Wars solamente existe un cristal negro y pertenece al sable del líder de los mandalorianos que es un sable también láser pero es el único que existe de color negro. Pues bueno esto es lo que es el cristal como tal. Como ven ya le saqué el morado y ahorita el que está puesto es de hecho el azul. Entonces como les comentaba está completamente hecho de metal. Es bastante pesado no crean que está liviano como todo es de metal. Está muy bien hecho. está muy bien pintado o sea la verdad es que la calidad está bastante bien y se siente bastante robusto. De hecho no parece que se vaya a dañar rápidamente. Entonces vamos a echarle un ojito. Vamos a desarmarlo. Es muy fácil armarlo y desarmarlo. Básicamente todo se atornilla. Vamos a sacar esta parte que sería el emisor. La manga. Aquí está la manga. Este por cierto es de el estilo de poder y control. Vamos a sacar la parte de aquí que no sé cómo se llama. Aquí es donde esto de aquí es de hecho la bocina. Y vamos a quitar también esta otra manga. Y ya lo único que quedan son las placas de activación. Y listo. Como ven aquí está el otro cristal que es el cristal azul. Entonces vamos a sacarlo. Y nosotros podemos poner el cristal que nosotros queramos. Por cierto estos cristales también funcionan para los holocrones que eso no lo tengo. Y en el holocrón básicamente cada color tiene una voz diferente el el holocrón. Pero bueno eso es otra historia. Funciona con pilas triple A que van de hecho aquí. Esto hay que girarlo tantito y sacarlo. Se gira un poco y se saca. Y aquí hay un tornillo. Este tornillo hay que quitarlo. Con eso se va a quitar esta tapa negra. Y vamos a poder acceder al compartimiento de las pilas para poder cambiar las pilas cuando se termine. Entonces vamos a cerrar esto. Y listo. Como ven la parte del sable como tal es esto. Y esto si es plástico. Todo lo demás es metal. Pero lo que está en el centro si es plástico. Entonces vamos a poner el cristal y va a ser el sonido de activación. Listo. Cuando hace eso es que está bien puesto. De hecho incluso se prende aquí adentro de la rejilla un poquito el color. Y listo. Con eso ya está de nuevo nuestro cristal adentro. Si no tiene cristal obviamente no funciona. Y ya lo podemos volver a armar. Para armarlo vamos a ver que aquí tiene los cuadritos. Por ejemplo este azul corresponde a la placa de activación azul. Entonces vamos a armarlo rápidamente. Igual de este lado tiene un cuadrito rojo que corresponde a este cuadrito rojo. Entonces así sabemos cómo van estas placas. Ya lo demás es simplemente ponerlo. Ahorita lo desarmé básicamente para enseñarles todo el las partes. Pero si necesitan por ejemplo cambiar la pila no es necesario desarmarlo. Incluso tampoco es necesario desarmarlo completo si solamente van a cambiar un cristal. Con que tengan acceso a las placas es más que suficiente para quitarlas. Y también la parte de abajo solamente con que quiten este para cambiar las pilas es más que suficiente. y listo. Tiene aquí esta pequeña argolla para poderlo colgar y esta parte que es donde va insertado en el clip que va en el cinturón por si compran el clip del cinturón. Esta parte sirve para para eso. Entonces bueno pues aquí tenemos nuestro sable está bastante bien hecho así que no hay queja por el precio que se paga por esta pequeño pedazo de la franquicia de Star Wars. Y dentro del costo les incluye esta funda obviamente tiene aquí su correa para irlo transportando y está bastante bien para proteger su sable. Y en conclusión yo creo que sí valen los 250 dólares que se pagan ya que no solo nos llevamos un producto de muy buena calidad y muy bien hecho sino el bonito recuerdo de haber pasado por esta ceremonia donde construimos nuestro propio y personal sable de luz de nuestra franquicia favorita de la guerra de las galaxias. Y bueno pues espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido si tienen curiosidad acerca de lo que es la experiencia de Savies Workshop y por si planean su próxima visita a Disney ya después obviamente de que pasen todos estos momentos de crisis y que los parques reabran. Así que aquí dejamos el video no olviden suscribirse y nos vemos uno de estos días en un próximo video. Hasta la próxima.